... ... ... ... ... ... este envión que está en ustedes, porque hasta hoy al mar de haber tenido la chance, ustedes van a entrar al golpe de riestra, hoy a la expresión que tú estuve ya nos dicen que. Sí, hoy, obviamente nosotros éramos pasar de ser los mayores candidatos a ser los que teníamos menos chance pero estamos muy confiados muy confiados yo en la semana estaba muy confiado, lo hablé siempre con mi familia que íbamos a cenar nosotros porque íbamos a tener la chance de ir a un desemparto se dio, por suerte no se dio la de cenar pero se dio la de ir a un desemparto no creo porque tengo 5 amarillas voy triste por eso, pero contiendo por mi compañero Emiliano te iba a preguntar por la jugada de la amarilla no estaba en el semepartido ¿cómo se dio cuando vimos el arte de la amarilla que vas con bronca? al menos Fernando sí, obviamente la jugada que va al pirata va a la pelota, no llegué estoy bien embarcado pero bueno, obviamente uno te va en una bronca esa de ¿para qué metido yo? no, pero ya estamos fue toda la vida así y hoy me trata de perder una final y ahora una final obviamente es temprano pero ¿cómo se prepara? bueno, hicimos todo confiando en lo que venimos haciendo más allá de que a veces no sale, a veces no confiamos a muerte en nuestro grupo en el cuerpo técnico en toda la gente que nos apoya día a día y vamos a ir por los ex ¿lo duele perder el pecho? ¿lo duele perder el pecho? ¿lo duele perder el pecho? un chiste porque hace 5 o 6 fechas que íbamos jugando lesionados quería jugar este partido más que ninguno pero bueno tengo un compañero que seguramente lo va a hacer igual mejor que yo ahora para el grupo ahora para el grupo no hay cansancio que te vayan, ¿no? no, ahora ya está ahora es un mano a mano y tiene que ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!